Buenas tardes familia. El día de hoy comenzamos una nueva noche de alabanza y adoración para nuestro Señor Jesús. Pongámonos con los ojitos cerrados en adoración al Señor para derramar nuestro corazón a Él y decirle papito Dios, gracias Señor por estos tiempos especiales que tú nos permites tener. Gracias porque sabemos, papá, que solamente en ti podemos confiar y sabiendo que podemos confiar en ti, Señor, podemos vivir seguros. Vivir seguros de las cosas que tú nos darás, Señor. Pero no solamente porque nos vas a dar cosas, papito Dios, sino que nos vas a transformar nuestro corazón. Vas a hacer que nuestra vida cambie, papito Dios. Vas a sacarnos de estos problemas que muchas veces nos metemos nosotros mismos, papá, y que por nuestras propias fuerzas, Señor, no podemos lograr salir. Solamente tú puedes hacerlo, papá. Ayúdanos, Señor, y permítenos, papito Dios, tener esa intimidad contigo, derramar nuestro corazón y decirte realmente con sinceridad, Señor, todo lo que nos preocupa, nos llena de ansiedad, nos angustia, papá. Tenemos que entregártelos a ti, papá, y lo bueno, Señor, que podemos entregártelos a ti y dártelos, papito Dios, y poder alegrar nuestro corazón a pesar de todo. Porque tú eres bueno, papá, porque tú eres un Dios confiable, un Dios que todo lo podemos lograr, papá. Por eso hemos venido acá a alabar tu nombre, Señor, a fortalecer nuestro corazón en ti, papito Dios. A darte las gracias, Señor, por ser nuestro Padre, por ayudarnos, cuidarnos y protegernos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra alabanza sea verdadera, a que sea plena, Señor, a que podamos darte las gracias con nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestras manos, nuestras palmas, Señor. Bueno, es alabarte a ti, Dios. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declarar. Sí, Jesús. Puedes alabarlo, Señor. Tu nombre, darte gloria, buena y amor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Grande son tus obras. Porque grande eres tú. Grande es tu amor. Porque grande eres tú. Porque grande eres tú. Bueno es alabar, Señor. Bueno es alabar, Señor. Hombre, darte gloria, honra y amor Siempre duero es alabar de Jesús Y los armen tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Te alabaré Oh sí, Señor, me gozaré en ti Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu gloria Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu gloria Puedes alabarte, Señor Aleluya Aleluya a ti, mi Dios Aleluya a ti, mi Señor Porque realmente grande es tu gloria Grande es tu gloria Tus maravillas, Señor Realmente transformas nuestra vida, nuestro corazón Nuestra mente, Señor Cada vez que estamos íntimamente ligados a ti, papito Dios Gracias Gracias por hacernos ver realmente, Señor Que nuestra fe puede crecer día a día contigo, papá En tu palabra, en Santiago 2.14 Dice, hermanos míos ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Así es, mi Dios Sabemos que la fe sin obras es muerta, papito Dios Y solamente tú puedes transformar nuestra fe en acción, Señor Para servirte a ti, Señor Porque realmente es un honor, Señor Poder servirte con nuestras vidas, Señor Decirte, Señor Que te veo en cada cosa, Señor Que nosotros podemos hacer En cada cosa que nosotros podemos hacer, Señor Nosotros te vemos, papá Ayúdanos, Señor A hacer las cosas como tú quieres, papito Dios Eres bueno, papá Y la misericordia siempre está en nuestras vidas Gracias, Señor Obedeciéndote a ti, todo es posible Te veo en los momentos de dolor Te veo en la noche Cuando en la vida se apaga el sol Te veo en la luz Te veo en la sonrisa Te veo en la sonrisa Y el amor Te veo en mis sueños Veo tu mano guiándome Siempre estás tú Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Te veo en el desierto Y la aflicción Te veo en el valle Veo tu mano Tapando el sol Cubriéndome Te veo en cada paso Que yo doy Te veo en mis planes Veo tu mano guiándome Siempre Siempre eres fiel Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu mano Sobre mí Siento tu amor Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siento tu abrazo Tu expresión Eres tan fiel Y no hay razón Que me haga dudar De tu corazón Siento tu amor Sobre mí Siento tu amor Y puedo oír Tus palabras Y tu voz Siempre eres fiel Siempre eres fiel Así es mi Dios Tú eres fiel En cada paso Que damos Señor Lo sabemos Papito Dios Porque te vemos Señor En cada cosa Que hacemos Señor En cada obra Que haces tú Señor En cada uno De nosotros Como transformas Cada corazón Renuevas Limpias Y protege Señor Como dice La canción Gracias Señor Y en este mensaje Señor Dice Dios Tiene cuidado de ti No tienes nada Que temer Así es nuestro Dios Así es Él Tiene nuestro Tiene un cuidado especial Por cada uno Y la palabra De Dios También dice En Santiago 2 17 y 18 Así también La fe Si no tiene obras Es muerte en sí misma Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo obras Muéstrame tu fe Sin obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Así es Queridos hermanos Debemos mostrar Nuestra fe Por lo que hacemos Por el Señor Nuestra vida Nuestra vida está Destinada A servirlo a Él Y es lo más lindo Poder Tener frutos En nuestra vida Cristiana Gracias Señor Por darnos Ese privilegio Señor De poderte Servir a ti Gracias Señor Porque tu amor Es como un fuego Un fuego Que renace En nuestra vida Ayúdanos Señor A sentir ese fuego En nuestro corazón Amé lo toque de tu amor Solo un destino De tu amor En mi Señor En un momento Todo te ves transportar Mi vida Has cambiado Dios No alcanzo a comprender Tu amor Tu amor sostiene Por completo Hoy mi ser Tu gracia Es sangre Que en mi vida Transformó Borraste mi pasado Dios Tu amor Es como un fuego Que arde Mi interior Mi único anhelo Mi único anhelo Es pedirte adoración Con tu fuego Lléname Lléname Que tu amor Me atraiga Al lugar Donde tú Estás Quiero más De ti Señor Me llename Ante ti Jesús Me entrego Mi plente Pensaje De la cruz Y me abandona En tu presencia Y el amor Naceré Y cuando Dios Dios Amor Es como un fuego Que arde Mi interior Mi único anhelo Es pedirte adoración Con tu fuego Lléname Lléname Que tu amor Me atraiga Al lugar Donde tú Estás Quiero más De ti Señor En la cruz Soy de rinco Y seguiré Tu llamar Oh Dios Cristo Ven Tienes Cuadrín Te 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 Tu amor es como fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Rendirte adoración Tu amor es como fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Rendirte adoración Con tu fuego lléname Que tu amor me atraerá A tu lugar donde tú me estás Quiero más de ti Señor En la luz hoy en el mundo Seguiré con la mano Cristo, ven, te dejo a ti Que tu amor me atraerá A tu lugar donde tú me estás Quiero más de ti Señor En la luz hoy en el mundo Seguiré tu llamado Dios Cristo, ven, te dejo a ti Así es mi Dios Así es mi Dios Nosotros pertenecemos a ti Mi Dios Por eso nosotros necesitamos De ese fuego Señor Para seguir adelante papá Y solamente lo encontramos Señor Cuando tenemos esa intimidad Constantemente en nosotros Señor Contigo papá Porque si no hay esa intimidad Señor Tu Espíritu Santo realmente No nos puede guiar Porque nosotros mismos Obstaculizamos Señor Ese contacto Ayúdanos a ser más Más fieles contigo mi Dios A buscarte día a día papá Porque tú eres fiel papá Porque tú eres fiel papá Pero somos nosotros los que no te buscamos Ayúdanos Señor Ayúdanos a encontrarnos En ese lugar especial para ti papá En la palabra de Dios En Santiago 2.19 Dices tú crees tú crees que Dios es uno Bien haces También los demonios creen Y tiemblan Así es cuando nosotros tenemos una fe fortalecida El enemigo no se mete con el Hijo de Dios Por eso tenemos que fortalecer nuestro corazón Aquí está tu pueblo Señor Fortaleciéndote Fortaleciendo su corazón Mediante la alabanza Señor Mediante la alabanza mi Dios Y la única manera De agradarte a ti Señor Es alabándote Alaba hijito Alaba a tu familia Dios me rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer No alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Alabanza en el suchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sacando espinas Manda su sangre Él es contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo Camina contigo De Dios y de Dios Levanta tus manos Tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Entende necesito Entender Lo que Dios está hablando Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él Desciende a sus manos Desciende a sus manos Es hora de vencer No alaba a Dios No alaba Simplemente alaba Estás llorando Alaba En la prueba Alaba Está sufriendo Alaba No importa Alaba 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 Dios Alaba 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 Dios Alaba Dios Alaba a Dios. 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 Gracias. Gracias por todo lo que haces por ellos, Señor. Pero también te pedimos, Señor, por todas las necesidades de nuestros hermanos que están con COVID. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno, que hay muchas personas que se han recuperado, papá. Pero te pedimos especial cuidado por Margarita Espinosa y toda su familia, papá, que ahorita están pasando por este proceso de COVID. Ayúdala a ella que está hospitalizada, papito Dios. Ayúdala a su familia a fortalecerse en ti, papito Dios. Que tú seas su refugio en estos tiempos, papá. Que puedan ser aliviados de este mal, papito Dios. Te lo entregamos a ti. Y te damos también las gracias, papito Dios, por la palabra de Dios. En Santiago 2, 23, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Señor, ¿Quién puede esperar esa fe que tenía Abraham en nuestros corazones, Señor? Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, papá. A llegar a esa medida, papito Dios, esa medida de fe de Abraham, que pudo tener una vida llena de bendiciones, Señor. Porque realmente era amigo de Dios. ¿Cómo poder tener ese privilegio, papito Dios, de que tú habrán de ser tu amigo, papá? Ayúdanos, Señor, a tener esa confianza en ti. Ayúdanos a poder ser, Señor, esos hijos que realmente se fortalecen contigo. Ayúdanos, Señor, a ver de gloria y gloria, de victoria y victoria. Tu voz, tu andar, tu guía y tu voluntad en nuestras vidas, papá. Nos despedimos alabando al Señor el día de hoy. Tú eres, Señor, dándote la gloria y la honra a tu mamá. Salta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mí. Y ser un altar que todos puedan ver, que todos oigan que... Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria, en gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que... Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria, en gloria, te veo yo, Dios. De gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. De gloria, en gloria, te veo yo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. En tus manos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria, en gloria, te veo yo, Dios. De gloria, en gloria, transformado soy por tu Espíritu. ¡Gracias! Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios, por ser tan bueno, por ser tan generoso, por regalarnos estos tiempos maravillosos contigo. Gracias, Señor. Y antes de despedirme, Señor, quiero recordarte, papito Dios, las necesidades de tus hijos de salud, papá, porque no solamente hay muchas personas con el COVID-19, papito Dios, que tenemos familiares con esos problemas, Señor, sino también hay personas con cáncer y con otros problemas de salud, Señor. Te pido que seas tú sanándolos, cuidándolos y protegiendo, Señor, y que hagas tu voluntad en ellos, Señor. También te pido por las necesidades de tus hijos que pusieron en diciembre, papá, por ser la última, el último martes de este mes de diciembre, Señor. Te pido y te suplico, Señor, que seas tú ayudándolos para que ellos puedan tener justamente, Señor, suplir esas necesidades, papá. Te doy las gracias, Señor, y quiero quedar contigo, Señor, en tu maravillosa presencia, sabiendo, Señor, que tú agradaste tu corazón con nuestra alabanza, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, agradándote a ti, papito Dios, en estos tiempos especiales. Queremos quedar contigo en tu maravillosa presencia, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Dios.